me veo grande en la pantalla quedo en blanco bueno ya voy a ya volvió hola 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 cómo estás bueno en el día de hoy vamos a realizar un trabajo donde vamos a realizar un perchero de madera entonces cómo sería vamos a compartir aquí aquí tenemos nosotros cogimos un pedazo de madera un pedazo de triples de madera de 4 milímetros listo este este es de 4 milímetros de ancho es de pino entonces lo que hicimos fue que cogimos un retazo de madera y lo cortamos con esta forma de casa es simplemente un cuadrado y arriba como puesto un techito esta parte que está aquí es un bisel de madera como de marco de cuadro pero es solamente dos retacitos que nos conseguimos y los pegamos ahí con colmón madera a modo de techo es muy sencillo de elaborar sin embargo pueden presentar la sola tablita sin el techo sino que sea el solo cuadradito y como pueden observar tiene unos cáncamos este tiene cinco pueden poner mínimo dos vamos a usarlo para colgar llaves para colgar gorras lo que nosotros queramos élля depictamos al expansiva en categoría entonces estes este lo vamos a asistir este al 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 maal al al para darle la última intervención final que es lo que vamos a aprender en la línea de hoy vamos a hacer el paisaje marino entonces le estoy dando lija ya que es como una lija suave porque ya la primera lijada fue con una lija más gruesa esta es una lija más suave esta es una lija más o menos de 180 y esta lija nos está ayudando a pulir para que quede muy suave la textura de la madera porque si no la lijamos en repetidas ocasiones después de pintar queda muy burda no queda suave y cabe así estamos llevándola a la máxima suavidad entre más lija que sobre la capa de pintura más más suave queda entonces aquí estoy toda imperfección que se sienta como corrugadito como vamos a hacer que quede bien suave esta va a ser como con palmeras estoy lijando lo que me quede bien suave de verdad que si le estoy dando hasta que quede lo más que posible acaricio por todas partes alrededor de las de los ganchos los ganchos los puedo dejar de último o los puedo pegar de una vez y pintar junto con el trabajo o se pueden fijar al filar estos yo los pegué iniciados entonces ya que toco y reviso que todo está suave como yo deseo estoy aquí pasándole una revisada con la mano no quiero que por ningún lado que la vez que lo toquen él se sienta listo entonces vamos a comenzar con el cielo entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante lo primero que vamos a hacer es el cielo y vamos a buscar un azul y lo vamos a bajar un poquito de tono entonces yo voy a empezar aquí arriba con un azul bien oscuro estoy usando un pincel aquí de cerda de cerda dura plano entonces aquí vamos a trabajar mucho lo que es el degradado y el difuminado entonces aquí de entrada empiezo a sobar el tono no lo dejo que quede la línea aquí sino lo estoy sobando así que aquí tengo esta base este tono oscuro ahora voy a hacer aquí como una especie de línea de horizonte la línea de horizonte es la que siempre vemos en la mitad que divide el cielo de la tierra entonces si casi siempre está más grande o más larga uno la puede poner justo en la mitad o poner más grande la línea la parte donde está el cielo yo voy a hacerla un poquito más abajo de la mitad y de una vez le voy a hacer aquí lo que sería la arena voy a buscar un azul más suave o puedo echarle blanco a ese aplicamos un poco acá ¿qué haces ahí? entonces aquí voy a hacer una línea que divide esta es la línea del horizonte y de aquí para arriba empiezo a subir ese tono claro hasta que lo integre con el oscuro que está arriba si están viendo si están viendo pues miren aquí ya nos quedó como el cielo vamos a hacer un paisaje de una playa muy minimalista muy sencillo los bordes de una vez los vamos a pintar seco o sobre seco no echo agua al pincel sino con el con la humedad que trae de la pintura no le echamos agua en qué lindo ya nos quedó el cielo teniendo en cuenta que apliqué una base azul listo listo ahora voy a hacer el mar para el mar vamos a usar un color agua marina y vamos a usar verde marino o agua marina entonces serían tres tonos que vamos a usar aquí que sería este que es un verde agua marina yo lo voy a usar poniendo punticos y lo voy a ir degradando entonces aquí está el más oscuro y de última voy a dejar el más claro para la parte baja para no contaminar el pincel lo lavo muy bien le limpio el exceso azul y sigo con el mismo chino entonces aquí nos vamos primero con el verde marino oscuro pues estoy haciendo la línea que une con el horizonte esta línea no debe quedar muy muy lineal sino más bien como esfumadita que se pierda en el horizonte así entonces ahora ya voy a la zona media y difumino sus dos tonos limpian el pincel y seco sobre seco lo empiezan a unir acá ahí ya quedó no hay que darle mucho para aquí entonces ahora vamos a ir seco todo exceso de pintura limpio bien el pincel y me voy con el último tono que es este clarito que vienen a ser como las olas los grados de caña que tienen ¿engan? ¿engan? ¿por qué no muestra? ¿engan? ¿engan? Sí, pero es que a mí lo que me interesa es que se le vea grande a ellos y cuando quede grabada quede grande. Si le cambio la opción, entonces quedo pequeño. Ustedes me están viendo grande en pantalla. Sí, me respondió. Aquí de pronto otro pincel hubiera sido más apropiado, más delgado, pero ya ahora lo arreglamos. Entonces ya aquí miren cómo estamos uniendo los tonos. Ahora con un pincel seco igual integro los tonos. Entonces ahora nos vamos con la arena. Entonces en la arena sí vamos a usar un tono. Puede ser como un tipo ocre y también un color como piel. Cierto, entonces yo voy a usar un café y un color como piel porque la arena es como piel. Y vamos a darle la parte clara más arriba y la parte oscura más abajo. Me exageré. Me dicen si están claras, si tienen preguntas. ¿Están ahí? ¿Están ahí? No se conectan y se espera. Gracias. 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 ¿Están ahí? Ahí le hice la línea de unión de las olas del mar. Entonces lo mismo difumino ahí la unión. y ahora le aplico el tono oscuro aquí abajo ¿Alguna pregunta? Señor Ucari, ¿todo entendido? Me fue, señor Ucari solo está moto ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene pregunta? ¿Tiene? ¿Tiene? ¡Que va! ¡Que salga! Miren cómo quedaría entonces nuestro paisaje, qué lindo nos quedó. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién es moto para la asistencia, por favor? Vamos saliendo enseguida. ¿Quién es moto? ¿Moto quién es? No hay nadie. ¿Quién es moto? No hay nadie. ¿Cómo te pareció el ejercicio de hoy? Hola. Bueno, entonces hemos terminado por el día de hoy. Esta es la ejercicio. Hola, profe. Está bello. Ahora sí, ya me estaba asustando y yo estoy sola aquí. ¿Cómo es tu nombre? No, era que como me estaba entrando una llamada, se me puso bajito el volumen. Entonces yo para no salirme de la llamada y la escucho bajito. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ladies Quejada. Y creo que la señora Eucari se entró, se acaba de salir, no sé por qué se salió. Bueno, entonces, alguna pregunta porque ya terminamos. Profe, dígame los nombres de, como ya a veces hago muñequitos de porcelanico y yo quiero usar las pinturas, ¿cómo se llaman para yo irlas a comprar para hacer ese perchero? Bueno, me gustó ese perchero. Tienes que conseguir pinturas acrílicas o vinilo. Cualquiera que tú quieras. Bueno, vinilo. Puedes conseguir marca Rosetta, Produar, Franco. Y de lo más económico, de calidad, vinilo que es de pintura. Sí, señora. Ok. Bueno, me alegramos. Pero tan bonita, está bonito el perchero ese. Quedó lindo. Ese me toca entrar para la próxima clase. Sí, pero esta evidencia para darte tu certificación. Ya nos queda pendiente una mañana una clase y la entrega de evidencias para alzar dos técnicas más y terminamos. Entonces, ya sabes que está la de los parchecitos que la hicimos la semana pasada. Bueno, o sea, no me pude conectar porque no tenía en sí los datos, la señal la tenía malísima. Quisiera que me mandara como que un link para yo verlo, para entregarle la, para entregarle lo de la clase. Enseguida te lo comparto. Ya los cargos y los mandos y los montos. Voy a revisar que hayan quedado grabados y no los he compartido. Oíste, espéralo que en cualquier momento te lo comparto en el grupo. Ok, sí señora. Bueno, entonces ya sabes en qué consiste el trabajo de hoy. Ojalá que lo puedas realizar porque está muy sencillo y bonito y se va a servir para después crear palmeras, aves. Le puedes poner estrellas de mar, pero ya partiendo de aquí está súper. Entonces, ya sabes, este es el ejercicio del día de hoy. Espero tus ejercicios y ya ahorita está pendiente en el grupo para compartirte la clase de la semana pasada. Ah, bueno, claro. Sí, hacerlo todo y enseguida a mandárselo. Bueno, ¿y de dónde eres tú? Yo soy de Barranquilla. Ah, que tienes un habla así bastante golpeado. Yo pensé, porque tengo alumnas de Cartagena, como es virtual, pueden estar en cuenta en tantas partes que uno no sabe. Pero bueno, me alegra mucho tu participación. Te espero mañana porque es que ya vamos a terminar porque este curso es corto. Entonces. Sí, sí, mañana. Sí, mañana, sí. Yo mañana. Acá en el trabajo me, como, tengo wifi y ya me conecto para verlas todas, para mandárselas todas completicas. ¿Y en qué trabajas? Trabajo en casa de familia. Ah, ¿te dan permiso? ¿O te es por? Ah, bueno. No, yo estoy aquí trabajando y ahí la señora sabe. Ah, me alegra mucho que te den permiso para que te eches pa'lante y surpas. Bueno, me alegra que hayas entrado entonces en medio de tu esfuerzo y de tu trabajo. Ella me dice que salga adelante, que no me quede ahí, que no me estanque. Es una excelente patrona porque quiere lo mejor para ti. Te las saludas. Entonces nos estamos hablando, nos vemos mañana. Adiós mediante. Bueno, bueno, profe, me manda entonces los links para darle, para mandarle todos los trabajos completos. Bueno, ponte pilas que te voy a ayudar. Bueno, chao, pues. Chao, pues, profe, bendición. Amén. Fíjate que es simpático porque no tan sencillo y tan lindo. Recording stop.